Allá en el monte olé, la sal salía, porque quería saber, porque la sal salía, y no se consumía, quería saber, con una voz del cielo, que le decía, y oyó una voz del cielo, que le decía, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa tanto es, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa tanto es, Allá en el monte olé, la sal salía, Allá en el monte olé, la sal salía, porque la sal salía, y no se consumía, quería saber, con una voz del cielo, que le decía, porque la voz del cielo, que le decía, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa tanto es, quita, quita, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisa tanto es, vamos, vamos llevando las llorias de tus pies, y vamos en el camino, que la pisa tanto es, No voy a llorar, que tengo un marido en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. No voy a llorar, que tengo un marido en mi vida, por eso quiero estar, a veces me siento débil, ya no quiero estar, me vas con mis manos al cielo, y Cristo fuerzas me dan, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. No voy a llorar, que tengo un marido en mi vida, por eso quiero estar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. No voy a llorar, que tengo un marido en mi vida, por eso quiero estar. Yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Señor, yo sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Llámate solo a ti, mi Señor, llámate solo a ti, mi Señor, y no mirar atrás, y seguir sin desmayar, mi Señor. Y mi alma te alaba, porque sé que estás aquí, mi Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Llegó el borracho Llegó el borracho buscando A su árbol rincó el castiguelo Llegó el borracho abierta Quiero abrace años y leo Pues hoy he puesto a mi mujer Y quiero que no te bebemos Y los cachos cantineros Partidos de donde hicieron Uno cerró la taberna Y el otro se aboró el dinero Y ahora todos se le grían No vamos a dar la Si el otro se le grían Y el otro se le grían Que no te bebemos Conocido en el canseño, y en tu propio destino, y ahora lo llevo en mi alma, las manos a las manos que no me olvido. Y su gracia, yo a tu antinero, a Cristo te convirtieron, uno se le dijo la cabeza, y en tu propio destino, y ahora lo llevo en mi alma, las manos a las manos a las manos que no me olvido. En tu propio destino, y ahora lo llevo en mi alma, las manos a 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 las